Buenos días querida familia de Morena Visión, sonríe, ama y sé feliz, pues Dios es bueno, bondadoso y Él obrará en tu vida con amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti con muchísima alegría y devoción para darte gracias por haberme permitido abrir mis ojos a este nuevo día y vivirlo con salud, fe y la esperanza de que todo saldrá bien, pues tú estás a mi lado guiándome, protegiéndome y dándome siempre tu hermosa bendición, que sublime es caminar por la vida con la confianza que da tu presencia y la certeza de que tú me amas y siempre estás conmigo cuidándome a cada instante. Padre celestial, hoy te entrego a este día que comienza, por favor permite que cada cosa que hagas sea para tu gloria y para sentirme bien, que nada ni nadie pueda robar mi paz interior ni mi sonrisa y ayúdame a ser agradecido aún en medio de las dificultades. Recuérdame que son muchas las cosas buenas que hay en mi vida, que los mares calmos nunca hicieron buenos marineros y que siempre atrás de cada tormenta aguarda una gran bendición. Señor, en tus manos también dejo la vida de mi familia, nuestras luchas, nuestros anhelos y nuestras angustias. Te suplico que intervengas en nuestra cotidianidad y que nos ayudes a tener una jornada en paz, dicha y victoria. Por favor, cúbrenos con tu manto de luz y de amor, colmanos de salud. Ayúdanos a ganar nuestro sustento de cada día, ayúdanos a ser valientes y sabios para superar las dificultades. Y si por algún motivo nos sintiéramos cansados y sin ganas de seguir adelante, abrázanos con tu amor, dale alivio a nuestra alma y permítenos descansar en campos con ríos de agua fresca y de vida. Amado Dios, tú eres mi esperanza y mi única verdad. Gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que serás tú dándome hermosas respuestas. Viviré este nuevo día con amor y alegría y sé que en tu nombre, muy pronto todas mis acciones y oraciones las veré convertidas en hermosas bendiciones. Amén. Muy buenos días hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan un bendecido día. ¡Suscríbete!